Un día muy esperado por todos nosotros, un día que la inmensa mayoría de la comunidad está esperando escuchar, recibir esa información, esa comunicación, esa energía maravillosa que transmite nuestro invitado de hoy, que es un invitado de lujo, un hombre que queremos, que apreciamos, que admiramos, que el mundo entero le tiene un inmenso respeto por todo lo que viene aportando hacia el desarrollo de la conciencia, de la responsabilidad y de la espiritualidad. Robert Martínez es un símbolo de ese líder que ayuda a la movilización de la conciencia. Un astrólogo altamente conocido, muy destacado, muy querido por todos nosotros, al cual le doy la bienvenida, mi querido Robert Martínez, un gran abrazo. Siempre muy contentos, muy honrados con su presencia. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Cristian, por tu programa y por cómo lo haces y por cómo lo haces crecer, siempre trayendo a gente muy interesante, con perspectivas alternativas, distintas, que cada día son más necesarias para dar la contrarreplica a un sistema que nos quiere adoctrinar con un discurso monolítico y cada vez menos funcional. Cuando habla de ese adoctrinamiento, es muy notorio que en este tiempo, Robert, empiecen las personas a querer salirse. Se empiezan a dar cuenta que hay un sistema diferente, que la información no toda la que llega es como debe venir, que tiene algo por ahí de interés en el fondo. Pero hay como un despertar en la humanidad, hay como una energía maravillosa que se está dando, a pesar de que estamos viendo situaciones complejas en el mundo, pero también hay un campo propicio para empezar a ver y a disfrutar la vida de una manera distinta. Bien, precisamente cuando uno tiene una crisis personal, es cuando tiende más a mirar hacia adentro, porque la crisis personal significa que con los recursos que tienes en ese momento, los recursos intelectuales, materiales, emocionales o espirituales, no te alcanza a resolverlo. Y entonces es cuando entras en indagación, cuando entras en observación, en autoexamen y cuando realmente puedes avanzar más. Pues precisamente ahora que estamos justo en la entrada de un eclipse, justo que ahora estamos en periodo de guerras y que hay una energía bastante pesada y bastante intensa, es un momento idóneo y especial para darse cuenta, uy, algo está fallando ahí fuera, algo muy gordo está fallando cuando realmente los que se supone que gobiernan el mundo, que son las instituciones, no son ni capaces de mantener, yo no digo ya una neutralidad o por lo menos una apariencia de cordialidad, sino que directamente se matan entre ellos. Desde luego, no son una autoridad ni moral ni intelectual fiable, porque simplemente solo hay que ver cómo llevan entre ellos sus relaciones interpersonales como para darse cuenta de que no son ejemplares. Con lo cual, todas esas situaciones externas tan grotescas nos llevan a remitir, vale, no mires ahí, porque seguramente ahí no vas a encontrar buenos ejemplos, con lo cual, búscalos en otro lado. Primero en ti mismo, luego en los demás, pero en definitiva, deja de mirar ahí o si miras que sea con ojos muy críticos. Desde luego, porque estamos en momentos ideales para que uno se comprometa a tratar de entender esta vida y a tomarse su propia vida lo más en serio posible. Robert, cuando hablamos de tener criterio, ese criterio es supremamente importante, en el sentido que para mí el criterio es una conclusión a la cual yo llego producto de una investigación, de estar indagando para poder comprender y para poder opinar. Eso es lo que la inmensa mayoría de las personas no hacen. La inmensa mayoría de las personas repiten, pero no intagan. Por lo tanto, el criterio no es criterio, sino simplemente repetición. Exactamente. Toda la estructura del sistema educativo lleva a producir loros que simplemente repiten y además eres premiado por repetir de la manera más fidedigna posible aquello que has leído. Claro, realmente después, cuando tenemos que elaborar criterios, es decir, aglutinar elementos de juicio para poder posicionarnos respecto a una cuestión, pudiendo hacer una argumentación lo más precisa y rigurosa posible, esto nos cuesta porque no estamos acostumbrados y normalmente muchas veces incluso somos castigados cuando rebatimos a una autoridad o alguien que tiene poder para amonestarnos. Entonces, claro, soy premiado cuando repito lo que los demás quieren oír, soy castigado cuando razono y elaboro un criterio, entonces hay un momento que la mayoría de la gente apuesta por repetir lo que el sistema diga, aunque no me lo crea, lo repite machaconamente, mientras que tener criterio parece que está castigado. Lo que pasa es que respecto a las decisiones de nuestra propia vida, tener criterio es mucho más útil que repetir. Porque repetir te sirve para evitar un conflicto directo con la autoridad, pero no te sirve para tomar buenas decisiones en tu vida. Por eso, cuando llegas a la situación crítica, dices, vale, repitiendo lo que me han dicho no me sirve. Entonces necesito investigar por mí mismo de toda la información que he escuchado y más lo que yo puedo razonar para desarrollar una estrategia efectiva y para mí personalizada absolutamente para poder resolver las cuestiones que me plantean en mi vida. Claro, cuando habla de esto inmediatamente aparece una palabra en mi mente, Robert, que es el tiempo, estamos en un tiempo, siento yo, y ahorita le voy a preguntar sobre el tema de todos los fenómenos que están presentando ahora, cómo influyen en nuestra vida, todos los eclipses, pero aparece una palabra que es la palabra religión. En estos tiempos de espiritualidad, la espiritualidad en mi concepto, no sé cómo lo vea Robert, es asumir las riendas de mi vida, es empezar a tener criterio para poder vivir mi vida de una manera completamente diferente, saliéndonos un poco de una cantidad de creencias, de una cantidad de ideas, hacia el temor, hacia el miedo, una domesticación, podríamos llamarlo, a través del terror, como si hubiese un terrorismo espiritual o religioso de alguna manera, pero estamos en ese tiempo de cambio, donde la gente ya quiere vivir diferente y sabe que se puede vivir basado en amor, más no en temor. Como tú dices, o por lo menos se deduce de tus palabras, la religión, tal y como nos la han explicado, tiene una parte de verdad, pero no es funcional. O sea, la práctica tiene demasiadas fallas y requiere tener una fe demasiado grande para poder llegar a esas conclusiones. O sea, que la espiritualidad, tal y como la entiendo yo, que es más o menos como la has expresado tú, es la comprensión o por lo menos el intento de comprender y habitar la divinidad que somos. Y por lo tanto, eso debe abarcar todas las áreas de la vida. Si somos seres que van más allá del cuerpo físico, cosa que es bastante notorio que es así, de lo que se trata es de cuántas versiones de mí hay y cómo puedo alinearlas todas. Es decir, cómo puedo saber lo que quiere la versión más alta, la intermedia, la más baja y cómo puedo llegar a un consenso razonable entre todas. Eso sería coherencia o por lo menos intentar aproximarse a esa coherencia entre todos los niveles. Si hay una gran distorsión entre uno y el otro, entonces se produce una fractura, se produce una distorsión y es cuando se produce temor, se produce miedo y demás, porque digo, no sé si estoy haciendo las cosas bien, porque no comprendo ni siquiera lo que yo quiero. Es como si le pregunto a mi alma, ¿qué quieres? Digo, si eres tú en otro nivel, ¿cómo no vas a saber lo que quiere tu alma? Tendrá que expresarse a través de este aparato egoico. Pues a medida que vas haciendo confluir unos y otros, uno va encontrando las respuestas dentro. Es decir, ¿qué quiero auténtica y realmente? Y entonces vas reemplazando esos sistemas de creencias impuestos, es decir, todas las ideas que los demás te han dado sobre cómo deberían ser las cosas. Y digo, bueno, si tuvieras que llegar tú a las conclusiones a las que llega la religión, ¿cuál sería la conclusión más razonable que llegarías por tu propio razonamiento? Intenta hacer ese ejercicio internamente y ver qué cosas tienen sentido con tu experiencia y qué cosas no. Descarta las que no, manténlas si quieres en barbecho, a la espera de que nuevos datos puedan ayudarte a ponerlas a prueba con más criterio, pero toma aquellas que mejor se adecuen a tu propia experiencia. Y a partir de ahí irá desarrollando una espiritualidad profundamente propia. Robert, hablaba usted hace un momento atrás, al inicio de este encuentro, sobre los eclipses. Acabamos de pasar uno y viene otro. Yo le hago esta pregunta basado en mi ignorancia y seguramente en el desconocimiento de muchas personas que también están en este momento conectados con nosotros. ¿Qué sucede? ¿Qué influencia tiene energéticamente o cómo impacta la vida de la humanidad estos eclipses? ¿Podemos aprovecharlos? ¿Es una manifestación? ¿Hay aperturas de algún tipo? ¿Qué podemos nosotros comprender y entender el por qué y el para qué un eclipse aparece en estos tiempos de la humanidad? Podemos decir que normalmente no estamos siendo todo lo auténticos que somos en nuestro día a día por todo tipo de condicionamientos sociales, culturales, por miedos y por lo que sea. O sea, es raro ser completamente auténtico y hay muchas capas de lo que somos que están enterradas profundamente en el psiquismo. O sea, hay muchas partes de nosotros que solo afloran cuando nos sentimos que estamos muy tranquilos y muy relajados y normalmente esa situación no se da. Por eso las técnicas de regresión y de hipnosis permiten que el sujeto se relaje mucho y entonces aflore aquello más profundo y más auténtico que está enterrado en el individuo. El eclipse hace algo parecido. Hace algo parecido y permite que contenidos muy auténticos pero que normalmente están soterrados, están enterrados en capas profundas de la psique vayan aflorando y vayan expresándose. No significan que sean toda la verdad de lo que somos, pero sí que es una porción de verdad de lo que somos que normalmente por cuestiones culturales, por cuestiones energéticas, por cuestiones mentales, miedos o lo que sea, nos sacamos a la luz. Y claro, cuando se produce ese emborrachamiento colectivo, como si todo el mundo estuviera un poco más borracho, todo el mundo está más desinhibido y esa desinhibición puede crear más conflicto porque normalmente gran parte de la sociedad se mantiene en tregua debido a los mecanismos de represión, de inhibición o de educación en el mejor sentido, pero en definitiva nos volvemos un poco más salvajes y al ser más salvajes somos más auténticos pero también más indomesticados. Entonces el eclipse lo que hace es amplificar y potenciar algunos temas que normalmente estaban reprimidos en nuestra psique. Robert, en este tiempo que estamos viviendo, lo que yo le entiendo y lo que seguramente toda la comunidad le comprende, esa energía que aparece en los eclipses hace que empiecemos nosotros como a conocernos un poquito más. Esa energía se está dando o se da solamente en el momento de los eclipses o se viene dando en este tiempo porque siento, digamos en mi sentir simplemente que hay tiempos de cambio, hay tiempos de despertar. Hoy hablamos de espiritualidad como antiguamente no se hablaba. Hoy estos espacios o estas conversaciones tienen mucho interés cuando antiguamente no. O sea, ahí se incrementa esa energía o es algo que viene constante o cómo funciona. Para explicar el avance del desarrollo personal y espiritual a nivel cultural de estos últimos años hay que entrar en energías que van más allá de los eclipses porque los eclipses hay uno cada seis meses. El eclipse puntualmente lo que hace es a un nivel muy interno y muy personal permitir que afloren sobre todo deseos, sensaciones muy primigenias y muy profundas. Mientras que todo el tema del desarrollo personal y espiritual que ha ido creciendo en esos años tiene mucho que ver aparte de con energías que van llegando de aquí a allá no vamos a entrar en ello pero tiene que ver con un desarrollo también del cuerpo mental con una comprensión conceptual superior a la que ha habido años atrás. Es decir, el hecho de que muchas investigaciones hayan aflorado la superficie que se hayan puesto en público que hayan surgido más cuestionamientos y también hay que dar las gracias a toda la presión que el sistema tiránico en el que vivimos hace que mucha gente se cuestione que ese sistema no puede estar muy bien que lo que me están contando si los que tratan de adoctrinarme no son ejemplares no son virtuosos no son excelentes ni impecables en lo que hacen incluso les puedo ver grotescas contradicciones en su discurso entonces me llevo a un cuestionamiento intelectual y también religioso. Las religiones no ejemplifican lo que predican o por lo menos los líderes religiosos los políticos ya ni hablemos los banqueros y demás tampoco entonces no tenemos grandes ejemplos en sociedad y ahí es donde los medios alternativos empiezan a aflorar otros investigadores que por lo menos dicen algo más razonable que son más humanos que se nota que han hecho experiencias personales y que han estado repudiados en el mundo académico con lo cual eso es un proceso que tiene más que ver con lo mental y con la caída del sistema o sea que el crecimiento espiritual de estos años viene sobre todo marcado por la caída del sistema la caída de credibilidad del sistema y también por un desarrollo más grande del cuerpo mental que hace que en el momento en el que fallan los referentes intelectuales pues vamos a empezar a pensar por nosotros mismos porque ya no puedo fiarme de lo que pone en Wikipedia. Claro lo que está diciendo es maravilloso aquí la mente empieza a trabajar empieza a ver todo lo que está aconteciendo en el mundo es lo que usted nos ha venido hablando durante un tiempo hay muchos cambios en la economía muchos cambios en el mismo comportamiento del universo como tal a nivel climático o sea hay muchos cambios que se están dando sin embargo hay una cosa que es muy curiosa Robert todos queremos que el mundo sea mejor pero la inmensa mayoría de las personas no está interesada en serlo cuando hablamos de ese liderazgo a nivel mundial yo lo interpreto de esta manera me gustaría escuchar su mirada es como un reflejo de lo que de lo que la inmensa mayoría en el nivel de conciencia estamos o sea cuando uno mira a veces esas cosas que criticamos uno se pregunta ¿y quién lo haría mejor? mientras que el nivel de conciencia del colectivo siga siendo igual ese es un poco el tema fundamental o sea cuando nosotros vemos el mundo y decimos está mal digo vale tú serías capaz de hacerlo mejor es muy fácil criticar a Dios digo es que esta creación es muy injusta digo bueno haz tú una mejor genera tú desde otro nivel de realidad algo que esté mejor diseñado más equilibrado más perfecto pero progrésalo realistamente en el tiempo porque es bastante sencillo entender por fractalidad es decir a pequeña escala en nuestra vida como aquellas cosas que nos van razonablemente bien solemos minimizarlas normalizarlas y hasta cierto punto casi hasta despreciarlas a no prestarles atención y sin embargo aquellas que son retadoras difíciles les volcamos muchísima atención y eso ya nos está diciendo que la dinámica de esta vida por muy injusta que nos parezca realmente es muy estimulante y está bien diseñado este mundo está bien diseñada esta realidad y lo mismo el hecho de que tengamos muchos malos ejemplos en sociedad muchísimos y horribles también nos lleva a muchos a sacar lo mejor de lo que tenemos porque hay un contraste grotesco y a veces insultante si todo el mundo fuera un dechado de virtudes y estuvíamos rodeados de genios nos relajaríamos bastante y bueno venga a disfrutar un poco de este mundo porque ya hay tanta gente que lo sabe hacer bien yo no sirvo para nada ahora si es al revés hostias es que nadie lo hace bien es que todo el mundo es un desastre es que los que gobiernan fatal los que hacen esto fatal digo bueno pues si soy capaz de ver lo que está mal es porque dentro de mí está el molde de lo que está bien con lo cual tengo que tener la valentía de poner a prueba y ver si ese ideal que tengo realmente lo puedo plasmar si no puedo por lo menos lo habré intentado pero ese es el camino del héroe darte cuenta de que si ves el mal en el mundo es porque tienes el bien dentro como contraste entonces ten el valor de acabar esta vida esta encarnación o como sea habiendo contribuido a que tu ideal se plasme en esta realidad claro es salirse uno un poco de ese adoctrinamiento como usted me lo ha dicho Robert y lo pongo en este contexto porque pues son las reflexiones y las reflexiones que tenemos que hacer nosotros decimos o la comunidad o la sociedad dice pero es que los políticos que tenemos en este país son todos X de cierta manera y yo siempre me pregunto ¿y quién los eligió? sí, sí es eso mismo digo ¿y quién los elige? nosotros bueno incluso vamos a ponerlo de otra manera digo porque podemos admitir que muchas veces los han colocado pues oligarquías y demás digo bueno si tú crees que lo haces mejor preséntate tú claro preséntate tú digo vale pues intenta hacerlo y verás las dificultades tremendas que hay ya solo para llegar allí y poder hacerlo correctamente ninguno queremos esa responsabilidad yo no quiero ser el político y meterme en ese marrón tan impresionante entonces en el fondo estamos delegando esa función en otros que serán todos los malos que nosotros digamos y queramos pero desde luego no hemos creado una alternativa mejor no hemos generado una posibilidad distinta a la política que conocemos ni parece que la mayoría estemos dispuestos a dar ese paso con lo cual habrá que crear poco a poco una cultura distinta para poder reemplazar eso que sabemos que no nos gusta por otra cosa mejor pero no basta con decir esto no lo quiero lo cambio por cualquier cosa digo no cualquier cosa no porque cualquier cosa puede ser otra peor claro y cuando yo hago este cuestionamiento simplemente Robert es para llevar a algo nosotros tenemos la responsabilidad y la oportunidad en estos tiempos que estamos viviendo de elevar nuestro nivel de conciencia a eso es lo que yo quiero centrarme un poco porque nosotros nosotros no podemos quejarnos de una realidad que nosotros mismos somos partícipes y coautores el mundo está viviendo todo lo que estamos viviendo porque nosotros tenemos una gran participación sin embargo no nos sentimos responsables de ello o sea lo vemos ajeno pero cuando yo soy un actor principal y fundamental si no elevamos nuestro nivel de conciencia como podemos tener un mundo mejor es eso mismo la queja implica implícitamente que el responsable es otro yo me quejo como un mecanismo para que el otro haga algo como si soy un bebé y me quejo y lloro para que mi madre haga algo porque se supone que yo me reconozco como incapaz la crítica cuando tú ves algo que no te gusta está perfecto para hacer una evaluación técnica decir mira eso está mal bueno pues yo podría hacerlo mejor sí pues venga pues hazlo tú mejor tiene que llevarte a moverte porque tú no criticas todas las cosas criticas aquellas que te importan que te interesan que captan tu atención no te pones hacer un crítico de cine si no te gusta el cine directamente ya no entras en ello aquellos temas que nos sensibilizan son aquellos en los que tenemos algo que aportar no es que sea tu espejo digo no es que es algo en lo que tú tienes algo que aportar algo que puedes mejorarlo por eso estás sensibilizado respecto a esa cuestión entonces la pregunta es ¿qué estás haciendo al respecto para mejorar este mundo? y obviamente no intentes empezar por lo más grande empieza por lo más pequeño por investigar tu micromundo y ver si aquello que te disgusta de este mundo si lo que me disgusta es cómo está el sistema sanitario digo vale pues mi salud yo la llevo de una manera mucho más recta y virtuosa si lo que me molesta es la comunicación de masas mi comunicación es más honesta y rigurosa si lo que me molesta es la política digo vale yo la manera que tengo de organizar mi vida y mis relaciones es mejor que la que veo bueno pues si yo a una pequeña escala soy capaz de fractalizar una versión más virtuosa de aquello que considero que puedo aportar al mundo ya he empezado a crear un nuevo mundo ya he empezado a crear algo mejor y si que es verdad que no soy responsable de cómo está el mundo cuando yo nací pero si que soy un poquito responsable de cómo estará cuando yo lo deje entonces vamos a intentar que mientras estoy aquí dejar una huella y hacer posible que sea positiva Robert usted es el astrólogo más destacado más querido respetado muchas personas acuden a usted en su consulta porque quieren quieren descubrir cosas y que le digan cosas sobre la vida ese es el interés pero en medio de ese descubrimiento de esas palabras que van llegando de todo ese estudio que usted tiene que va aflorando siempre nos va dirigiendo hacia la responsabilidad al asumir nuestra responsabilidad pero a veces queremos lo mágico y lo mágico es que sin yo hacer algo todo sea diferente y ahí creo que se complica todo sí porque esa es la visión infantil es decir bueno si viene a decir qué me va a pasar o lo mismo ahora si quieres hablamos un poco de qué está por venir o cuáles son un poco los datos objetivos astrológicos de lo que está por venir y luego los subjetivos pues dependen de nuestra capacidad co-creadora ok los objetivos son los momentos en los que hay una energía X determinada neutra aséptica que va a manifestarse por ejemplo todo este mes de noviembre tenemos una energía que remite a arquetipos guerreros arquetipos luchadores arquetipos de fuerza de voluntad arquetipos de indagación pero más bien es una energía bastante masculina todo el mes de noviembre y parte de diciembre esto si lo leemos en clave geopolítica se puede traducir fácilmente en conflictos bélicos porque parece que hay una escalada de testosterona pero claro todos en cierta medida vamos a tener esa escalada de testosterona a escala en nuestra vida claro eso puede hacer que tú tengas un accidente con el coche porque vas más rápido puede ser o puede que no pero lo que tienes que ver la parte de responsabilidad es que el elemento objetivable es que se va a incrementar se va a acelerar se va a amplificar los decibelios de esa energía masculina en cada uno de nosotros alguno lo reprime y le viene un cáncer de no sé dónde otro lo amplifica y se acaba peleas con no sé quién hay otro que aprovecha para dejar el tabaco para empezar una dieta o para empezar a ir al gimnasio cada uno tiene la responsabilidad de utilizar ese elemento objetivo y aséptico en su favor y entonces entender el timing astrológico es bueno porque es lo mismo que ver el clima va a hacer calor va a hacer frío habrá lluvia habrá sequedad y la cuestión es cómo lo aprovechas si quieres aprovechar la época cálida para ir a la playa perfecto o puedes quedarte en casa o puedes hacer lo que te apetezca pero ten en cuenta que hay una parte que no puedes cambiar pero es muy pequeña el margen de maniobra que tienes es extraordinario entonces a mí lo que me interesa es centrarme en el margen de maniobra enorme que tú tienes con aquella cuestión que está más o menos fijada que en el fondo es muy pequeñita cuando hablamos cuando hablamos de lo que viene Robert es una preocupación a nivel mundial yo siento que por lo menos muchas personas a pesar de que nosotros en Sudamérica estamos un poco alejados o creemos estar alejados de esta situación aparece la preocupación y la preocupación de muchas personas es que va a pasar hoy no tenemos un conflicto bélico tenemos dos todos los días aparecen noticias donde dicen que este va a participar y si este se mete yo me meto y si nos metemos todos pues hay una preocupación muy grande usted nos decía ahorita en noviembre hay una energía muy masculina y pues eso significa la parte de fuerza pero que podemos nosotros ver en los próximos meses que se viene tenemos cerca un año que va a iniciar que es lo que la astrología a través de todo lo que usted viene estudiando investigando nos dice que podemos hacer también nosotros para que este nuevo año sea algo mucho más favorable para todos Hagamos un repaso así rápido así mes a mes de lo que está un poco marcado esto ya de lo que está pasando ahora ya hace más de un año veníamos hablando de esto decíamos mira cuando venga el eclipse de octubre crisis diplomáticas podía haber conflictos importantes y que podían llegar a las manos como ha sido así y tiene más o menos ese rango de duración digamos que toma la fuerza principal empieza en octubre sigue en noviembre en diciembre ya empieza a decaer un poco y en enero debería rebajarse bastante por lo menos la parte más tensa e intensa luego tenemos el 21 de enero un tránsito importante vuelve Plutón en acuario esa parte ya la comentamos porque es muy parecida a la que tuvimos en marzo del año pasado y toda la emergencia de la inteligencia artificial va a tomar mucho más fuerza también tema de dinero digital va a ser uno de los temas protagonistas de este año que viene o sea van a intentar implementarlo como sea enero es una fecha importante pero más importante aún va a ser tanto abril como mayo en todas las maniobras geopolíticas por intentar cambiar nuestra economía o sea habrá todo tipo de sorpresas y maniobras en relación a la digitalización del dinero o sea van a intentar hacer o más control o alguna herramienta o puede ser que se hagan criptomonedas nuevas o algo que simplemente es difícil de prever o de imaginar pero sabemos que momentos sensibles son enero a partir del 21 en adelante o sea esos pocos días y también las fechas de abril y mayo y luego también tenemos otras fechas importantes como mediados de febrero como otro pico un poco violento más o menos sobre el 14 sobre el 10 o así hay otro pico de intensidad más o menos violenta y luego marzo ya se vuelve a relajar abril se relaja bastante también y después tenemos hasta un mayo bastante pacífico o sea que habiendo llegado a mayo ahí ya tendría que relajarse todo bastante bastante aún así todo este conflicto que ahora no debería internacionalizarse demasiado todo eso apunta que va a ser bastante local dado que no está tocando estructuras transpersonales cuando no hay una estructura transpersonal involucrada entonces suele quedarse dentro del ámbito local sí que es verdad que algo tocará en algunos otros países pero no demasiado nuestro papel aquí sobre todo tiene que ver con confrontar instituciones y gobiernos en el sentido de que no aceptamos ningún tipo de guerra no aceptamos formar parte o que se haga una guerra en nuestro nombre yo no acepto que mi país apoya a ningún bando o que mande armas a ningún bando no admito que se mate nadie en mi nombre porque yo soy español y entonces yo estoy en contra de no sé quién yo no estoy en contra de nadie y menos de un civil en todo caso estoy en contra de los que promueven la guerra y generan guerra pero jamás en contra de un civil nuestra oposición energética si quieres hablamos ahora es importante y es muy útil y aunque parezca que es despreciable realmente tiene un efecto muy importante en la realidad oposición energética Robert háblenos de eso porque claro cuando nosotros cuando nosotros vemos la situación que se está presentando inmediatamente el mundo entra en una confrontación porque además hay una confrontación bélica y afuera hay una confrontación de la humanidad lo vemos en todos los países cierto marchas a favor de uno a favor del otro justificamos bueno todo yo no voy a entrar en quién es bueno o malo quién tiene la razón o no lo único cierto es que hay una confrontación en la humanidad cada vez que aparece una confrontación bélica como lo estamos viendo ahora aparece también una confrontación de criterios de ideas eso no contribuye a la solución del problema y usted acaba de decir una oposición oposición energética quiere decir también que nosotros podemos hacer un aporte si como sociedad como comunidad hiciéramos consciente de esto de no llegar sino al contrario empezar a solucionar todo lo que se está presentando bien hablemos un poco de esto sí hace un año por ejemplo aquí en España se aprobaron una serie de leyes absolutamente aberrantes y locas según el cual pues un policía podía estar inspeccionando a cualquier establecimiento o local en el cual el aire acondicionado estuviera demasiado fuerte o la calefacción demasiado fuerte por el tema del cambio climático ¿qué ocurre? esta ley hasta donde yo sé creo que sigue vigente pero en la práctica no se está aplicando ¿por qué? por una oposición energética es decir los propios policías los propios ciudadanos se rebelan implícitamente o explícitamente ante ella y por lo tanto aunque eso esté aprobado en las cortes no se aplica o sea nosotros tenemos muy poca capacidad de influir en lo que se aprueba a nivel legal o a nivel parlamentario sin embargo energéticamente podemos decir no estamos de acuerdo con eso y por lo tanto los ejecutores los que policías y funcionarios que tienen que ejecutarlo pueden negarse y a veces no tienen ni por qué negarse de una manera expresa simplemente por dejación por negligencia pueden no hacerlo cuando nosotros nos negamos a algo en este caso yo por lo menos me niego a aceptar cualquier guerra no acepto ningún bando o sea estoy en contra de cualquier guerra porque no puede permitirse que se utilicen armas para matar a otros seres humanos no es aceptable me da igual cuál sea la justificación o sea al igual que no hay justificación que tú y yo nos peleemos físicamente independientemente de las diferentes que podamos tener si eso no se puede justificar entre individuos menos aún entre estados y menos aún con daños colaterales civiles a tu tiplén entonces la oposición energética significa cuando hay una confrontación y una negación por nuestra parte rotunda explícita y constante en la práctica van a ir creándose aperturas en lo físico para que podamos accionar es decir la oposición energética no es simplemente un acto de magia en el cual ya mágicamente porque yo me oponga ellos van a parar no lo que se va a abrir por cómo funciona el mundo energético es en lo sutil se abre una hendidura por la que luego tú puedes actuar a través de otro o directamente es decir aparecerá un funcionario que los frenará o aparecerá alguien que frenará por aquí o tú mismo podrás encontrar una vía para escabullirte cuando uno decreta con fuerza cuando da comandos u órdenes al universo entonces aparece la herramienta aparece la oportunidad aparece la forma concreta en la que te vas a poder oponer y cuando es colectivo finalmente el que está implementando la guerra se va encontrando con dificultades a lo mejor ya no tiene subvenciones pierde el apoyo pierde no sé cuándo y al final lo acaba frenando porque no le compensa en tanto que uno apoya a un bando o al otro pues entonces como el que lo está organizando es el que vende las armas a los dos ese va a seguir funcionando entonces al que hay que ir es al que está lucrando es al que está vendiendo las armas al que le favorece la guerra sea quien sea contra quien sea ese es el verdadero enemigo de la humanidad eso que acaba de decir Robert mi país lo vive constantemente yo creo que muchos países del mundo que a veces no lo logramos entender porque la inmensa mayoría de las personas no alcanza a profundizar para tener ese criterio del que hemos hablado y es que la guerra es un negocio es un negocio donde ganan tres o cuatro pero mueren muchos para que haya de los negocios de la humanidad que mueve más dinero el de la guerra es el que más la guerra y las farmacéuticas pero la guerra es el primero que mueve más dinero de todos o sea en una sociedad que se supone civilizada y que luego pretenden dar lecciones de moral de que tienes que respetar la sensibilidad de no sé quién que si esto es un delito de odio digo bueno pero un delito de genocidio eso no es un delito porque la guerra implica una despenalización de prácticamente todos los ilícitos que hay en la sociedad civilizada entramos en un estado de guerra ya se permite matar violar saquear extorsionar matar civiles es una absoluta aberración y una locura que eso se permita en sociedades que luego pues tienes a palestina israeli yendo a eurovisión todas juntas digo a ver entonces en qué quedamos somos amiguitos o no somos amiguitos ahora nos podemos matar ahora no digo lo siento pero si se tolera y se consiente la guerra todo el estado de derecho queda en cuestionamiento absoluto todos los derechos demuestran ser falsos porque te los pueden retirar en cualquier momento en cuanto hay un estado de guerra entonces si un país vecino me decía atacarme entonces ya pierdo todos mis derechos automáticamente entonces nunca he tenido esos derechos si me los podéis retirar o mi país se confronta con otros entonces yo tengo que ir al ejército y tengo que matar a soldados que también están en otro ejército que no me han hecho absolutamente nada para defender no sé qué tengo que defender mi patria me importa tres narices mi patria yo quiero la vida en cooperación con toda la humanidad no tengo que odiar a nadie ni matar a nadie pues la cultura de guerra es el fracaso absoluto de las Naciones Unidas y de todas las instituciones en general es un fracaso y eso es lo que la gente debería entender completamente y eso es la posición energética apuntar hacia ellos que son los responsables los que permiten que eso suceda Robert aquí voy a relacionar bueno usted es un hombre brillante en sus comentarios en sus posiciones que me encanta siempre y lo mismo le pasa a toda la comunidad y a todo el que lo escucha que quedamos nosotros muy conectados porque usted dice verdades y verdades que solamente se puede llegar a esa verdad cuando empezamos nosotros a investigar a estudiar a tratar de entender mientras tanto solamente vemos lo que la inmensa mayoría de la gente ve pero aquí hay una pregunta que va a mezclar varios componentes Robert la astrología hablemos de espiritualidad hablemos de karma la astrología puede mostrar la esa energía o ese impacto que han tenido los países a nivel colectivo por supuesto cuando hablamos del karma colectivo porque hay karma todos lo sabemos que hay un karma individual pero pocos pensamos en ese karma colectivo la astrología lo muestra eso también es base del análisis para saber qué va a acontecer si hay una compensación que se está dando producto de todas las experiencias y vivencias que históricamente se ha dado como país eso también lo muestra la astrología Robert sí pero no es fácil de ver se puede ver porque claro hay mucha para detectar lo que por ejemplo es un país un país no deja de ser una construcción política artificial es una delimitación arbitraria del territorio realmente Sudamérica es un nombre y cada país delimitado con una frontera ficticia también lo es entonces realmente cuando buscamos los momentos de constitución de cada país a veces tenemos dificultades para establecer cuál es la carta por ejemplo de Colombia o la de España o la de Italia y es ahí donde se puede leer los karmas colectivos de carácter cultural que además afectan de manera disímila a todos los integrantes quiero decir no es lo mismo lo que afecta a un dirigente que a una persona común y corriente que claro colateralmente te afecta lo que le pasa a los gobernantes y a los dirigentes pero desde luego la peor parte se la tiene que llevar aquel que ha generado o puesto en marcha todo ese karma lo mismo hay veces que te puede tocar un karma colectivo porque ha sido beneficiado por uno y tú no te lo has ganado por ejemplo naces en una familia rica en un entorno pacífico y a lo mejor luego eso se tiene que compensar de otra manera y al revés has nacido en un lugar muy delicado y luego eso se puede compensar a corto plazo perdón a largo plazo la cuestión es la problemática del karma de los países es que es algo que se mueve a tan largo plazo que es muy difícil de medir porque los ciclos son larguísimos lo que puede suceder entonces claro para que algo se compense puede tardar a veces siglos y por eso se dan situaciones muy injustas si lo miras con la lupa de corto plazo y por eso el tema del karma es tan controvertido y es tan difícil de demostrar y de calibrar porque muchas veces en una vida humana no se alcanza a ver un karma por lo menos de una manera muy explícita y muy obvia sí que está sí que se puede ver pero ya hay que hacer un análisis sutil de la persona es decir una persona mala que ha durado hasta los 96 años digo bueno analiza cómo está a nivel emocional cómo está a un nivel energético y seguramente es un horror vivir allí dentro o sea realmente es una estructura corpórea y emocional terrible y claro eso ya es un karma es decir eso ya es un coste real que se está pagando por mucho que tenga muchísimo dinero mucho control social y que tenga todo el mundo sometido dudo que sea una existencia feliz y luego todo eso tendrá que ser compensado y reequilibrado en existencias posteriores pero claro entiendo que requiere mucha fe si no has hecho un análisis o mejor dicho si no te has podido mover entre vidas para ver qué sucede cuando haces un rastreo a largo plazo si eso no lo has podido ver directamente pues entiendo que requiere mucha fe creer en ello robert hemos hablado de cosas que se vienen responsabilidades que asumimos que podemos hacer que usted nos diría de qué manera podemos como sociedad como humanidad contribuir a ese mejoramiento del mundo yo creo que es el propósito de la inmensa mayoría con excepciones de unos cuantos que no que no les fluye o no les no les interesa porque hay unos intereses completamente diferentes cómo podemos de qué manera usted nos podría recomendar para empezar a elevar ese nivel de conciencia qué podemos hacer la meditación o qué sé yo bueno todas las herramientas que usted considere que una persona al implementarlas en su vida podría elevar ese nivel energético ese nivel de vibración donde empecemos nosotros a impactar positivamente porque se ha demostrado por lo menos en la meditación robert que cuando hay un grupo de personas meditando hay un impacto que se da a cierta distancia alrededor ¿qué usted cree que podemos nosotros como sociedad hacer para esa contribución? todo lo que es el impacto energético es una confluencia entre lo interno y lo externo normalmente lo externo se vuelve como muy importante o muy obvio para analizar las contribuciones directas que alguien hace y como ya señalas lo interno es la parte que suele pasar más desapercibida o sea que casi pasa deprisa y lo que yo he pensado lo que he sentido lo que he intencionado le damos poca importancia no es todo pero es un 50% ¿qué ocurre a nivel interno cuando uno medita pero no solo para crear un vacío mental sino para proyectar intenciones para visualizar creativa y creadoramente cuando hace esto realmente tiene la capacidad para movilizar energía que irá a favor de aquello que esté proyectando o intencionando o sea si yo visualizo lo que quiero y además soy rabiosamente honesto conmigo a nivel energético a nivel mental trato de argumentar a favor de lo que yo quiero entenderlo darle un soporte racional si eso lo hago constantemente con todo aquello que yo quiero conseguir que en todo aquello que yo considero que necesita este mundo que necesito para mí es muy fácil que todo eso que estoy creando energéticamente poco a poco lentamente se vaya plasmando en forma de oportunidades y de acciones que puedo llevar a cabo al principio no podré llevar más allá acciones más allá de las que tenga disponibles es decir pues en función de mis limitaciones técnicas de tiempo de espacio de dinero pero poco a poco a medida que voy intencionando se irán abriendo pequeñas grietas donde tendré más oportunidad más contacto más dinero o todos los recursos necesarios para que se vaya haciendo todo aquello que yo quiero cuanto más tiempo dedico a esa meditación creadora más se transforma mi vida externa y poco a poco puedo llevar a cabo aquello que antes era imposible siempre que respete ese ritmo esa gradualidad que vaya poco a poco valorando entendiendo y afianzando los pequeños pasos porque muchas veces si quiero llegar al punto B no llego en una línea recta directa sino que tengo que dar unas cuantas vueltas entonces lo que me interesa cuando trabajo a ese nivel energético es ver si estoy dando pasos distintos o sea si en la vida se me están moviendo cosas a veces para llegar a ese punto parece que doy un rodeo larguísimo pero no pasa nada no es importante no es un problema quiero que pasen cosas porque al final acabaré llegando al punto que quiero pero no puedo dejar de avanzar en alguna dirección cuando eso se va haciendo meditativamente y energéticamente es ahí donde marcamos la diferencia y recalco este punto porque es el más obviado y también porque es el más fácil y diferencial porque no requiere de absolutamente nadie más que tú mismo claro empezamos nosotros a co-crear eso que queremos ver pero aquí nos cuesta algo Robert lo estoy escuchando con toda la atención del mundo y aparece algo que me decía una persona hace unos días atrás cuando en los países hay conflictos voy a contar aquí algo muy sencillo de familias que a veces no sé en España yo creo eso ya no sucede allá pero aquí en nuestros países en algunos países ha sucedido en algunas poblaciones y es que alguien le quita la vida a una persona de una familia y esa persona de esa familia viene y le quita la vida a una persona de la otra familia y se exterminan mutuamente pasan los años queda el odio y aparece una nueva generación y muchas veces se repite otra vez lo mismo a veces nos cuesta o a veces no la inmensa mayoría de los momentos Robert nos cuesta trabajo de entender que guerra con guerra no soluciona entonces entrar en un momento de aceptación de perdón de reconciliación con un ego que necesita satisfacer un ego ha desbordado su deseo de cobrar o ese ojo por ojo que hemos conocido nosotros eternamente y no logramos comprender que así no se funcionan no se solucionan las cosas que requiere de un extra nuestro es una cuestión compleja y complicada de abordar por varios motivos uno el gran problema que tenemos en la guerra es la escalada es decir normalmente es tú me matas a alguien de tu familia y yo mato a alguien de la tuya en lugar de uy ¿por qué no matas al asesino? es decir ¿quién ha matado este? pues acabamos con este y se acabó el problema o sea el tema es que normalmente no suele pagar el infractor sino que paga a otro entonces para hacerle pagar al infractor en lugar de matar a este pues te mato a tu hijo digo no si hubiera una consecuencia directa sobre el primer infractor y solo sobre ese y expresamente sobre esa sin ningún tipo de ensañamiento sin una manera completamente proporcional ese karma se equilibraría inmediatamente el tema el problema está en una cuestión egoica de querer quedar por encima de regodearse de querer hacer más daño de querer agregarle más literatura bélica para quedar todavía por encima eso es lo que hace que el conflicto se perpetúe cuando pagan justos por pecadores y entonces cuando pagan justos por pecadores eso es lo que crea una dinámica de guerra constante lo otro aun siendo bárbaro y salvaje tiene una cierta lógica justiciera o por lo menos matemática pero el problema es que no se cumple esa lógica matemática siempre hay un ensañamiento siempre hay un extra y eso es lo que acaba y evidentemente el primero que perdona es el que verdaderamente gana es el que dice bueno pues yo paro porque ya no me compensa matarte ya no quiero vengarme matarnos sino que lo que voy a hacer es te voy a repudiar te voy a apartar para siempre de la vida te voy a enseñar como un asesino pero a ti no te quiero ver nunca más no tengo por qué matarte pero sí que voy a cobrarme algún tipo de venganza para reponer la energía del daño que se ha creado pero que sirva como ejemplo de esta persona que ha sido un asesino quedará marcado para siempre no lo queremos jamás en nuestra comunidad y que sepas que mi familia jamás vas a poder disfrutar de los beneficios que supone el tener tratos por ejemplo comerciales o amistosos con nosotros una sanción social tiene que haber algún tipo de sanción o de réplica no tiene por qué ser ojo por ojo y diente por diente pero tiene que haber alguna forma de justicia porque si no obviamente algo por dentro dice se ha quedado mal tiene que haber una forma de justicia pero tiene que ser real el problema es que la justicia social funciona fatal funciona horriblemente y siempre es de manera desproporcionada y eso es lo que hace que nadie se atreva a parar porque al final tengo que estar yo con un déficit de ocho mil hostias que he recibido y tengo que perdonar no lo veo justo si yo siento que yo siento Robert que indudablemente el único cambio o el cambio más grande o el cambio trascendental para poder ver ese mundo que todos soñamos que nos imaginamos y que queremos depende del nivel del aumento del nivel de conciencia de toda la humanidad donde empecemos a ver lo que usted nos ha dicho el respeto yo no contribuyo yo no hago esto yo respeto y empiezo a ver la vida de una manera diferente porque mientras que nosotros querramos que aquellos hagan grandes cambios y la sociedad no haga absolutamente nada pues eso nunca va a pasar uno tiene que empezar y el nivel de conciencia es eso primero por un nivel de comprensión superior comprensión hacia sí mismo es decir perdónate tus historias ser razonablemente honesto y autocrítico para seguir mejorando pero no te castigues por lo que has hecho mal respecto a los demás protégete de las agresiones protégete de todo aquel que te pueda hacer daño pero tampoco te lo tomes como algo demasiado personal la propia naturaleza bárbara salvaje o como sea del otro es lo que le lleva a querer agredirte pero no le des más vueltas a eso de las necesarias haz lo justo necesario a nivel técnico y proporcional para ejercer una defensa legítima pero no mucho más y a partir de ahí si todo el mundo aplicara ese principio se darían cuenta de que realmente los que agitan el avispero realmente son muy pocos y el resto simplemente están reaccionando y reaccionando y reaccionando confundiendo al verdadero enemigo y rival que son muy pocos los que realmente hacen un mal atroz el resto simplemente están rebotando son responsables son co-creadores pero son reversibles lo que están haciendo es fácilmente reversible si se acaba esa inercia son más bien inconscientes y estúpidos pero al fin y al cabo son son más fácilmente reversibles sus procesos que no los de arriba que son los que están creando realmente una situación muy difícil de sostener y para la cual hay que ponerle algún tipo de freno como sea son pocos pero manejan a todo el mundo exacto y es un tema que como humanidad tenemos que abordar o sea no podemos pasar bien de asignatura si no abordamos que tenemos un problema hemos permitido que haya una gente que está escondida que está manejándolo absolutamente todo que maneja gobiernos que maneja instituciones y que está gobernando como le da la gana eso es un error que como humanidad tenemos que corregir para no permitir que eso vuelva a suceder jamás entonces hay que hacer algo y hay que ser inteligentes para llegar a una solución que sea lógica que no sea simplemente pues pegarse cuatro tiros con el primero que veas digo no eso no sirve esto es absurdo y no va a servir mi querido Robert muchísimas gracias muchas muchas gracias sabemos que su agenda es muy cronometrada porque tiene muchas personas y muchas cosas por atender por eso le agradecemos enormemente que usted siempre tenga esa amabilidad con esta comunidad de tener una hora de su tiempo para compartir con nosotros esta es su casa siempre bienvenido nos encontramos nosotros frente a un hombre que tiene una visión enorme global con una formación y una capacidad de comunicación muy grande donde de una manera muy clara nos pone a todos a pensar y a reflexionar el gran cambio está en nosotros Robert ese mundo que queremos debe empezar por nosotros podemos nosotros transformar todo lo que está pasando y asumir esa responsabilidad siento que es el gran mensaje que ha quedado hoy de este encuentro que hemos tenido debemos asumir una postura una responsabilidad tal vez como no me imagino como hubiese sido su época de colegio o de formación que era como la ovejita negra donde pues no yo pienso de esta manera y no lo hago esa irreverencia que tiene un sentido producto de la inteligencia porque cuando hay inteligencia también hay irreverencia no como todo entero pues hace que uno pueda vivir diferente siento que ese es el llamado es el gran llamado a lo cual todos tenemos una gran invitación exacto es que la autenticidad por fuerza tiene que chocar con un esquema social que por su naturaleza es hipócrita si todo lo que te están contando es muy falso y además es notoriamente falso porque cae rapidísimamente en contradicción lo irreverente es lo auténtico simplemente decir bueno a ver yo es que no puedo aceptar que me digas una cosa y la contraria cosa que pasaba en el colegio que me des una consigna que luego el propio profesor no cumple o el propio director o la propia estructura de la escuela digo pues es que ya ni siquiera hace falta ser muy rebelde solo con aplicar la lógica más básica ya tienes que rebelarte entonces estamos en eso en un mundo en el que podemos tolerar una hipocresía flagrante por evitar ese conflicto o podemos afrontarlo porque si quieres vivir dignamente es incompatible con una existencia social que está planteada de un modo que es abusivo contra el individuo ayer veía en redes sociales Robert algo que me llamó mucho la atención y lo tengo aquí en mi teléfono guardado de una profesora que está dictando una clase seguramente usted lo ha visto y la profesora le dice bueno aquí habrá siempre alumnos que llegan tarde pues vamos a darle una lección y vamos todos a aprender al mismo tiempo y la profesora saca una libreta y dice ¿de qué color es esta libreta? y todo el mundo dice ¿se acuerda? verde, verde, verde pues es color verde pues cuando llegue esa persona que llega tarde que llega desubicada y yo les pregunto a ustedes ¿de qué color es la libreta? ustedes van a decir ¿qué es rojo? y entra esa persona tarde porque siempre hay uno que llega tarde se siente y empieza la profesora a preguntar ¿no? ¿de qué color es esta libreta? rojo y la persona que había llegado tarde decía ¿cómo así? pero esto es verde pero dice rojo y empezó a preguntarle a muchos alumnos todo el mundo respondía rojo y cuando le pregunta a él el que había llegado tarde hago todo el contexto para las personas que no lo han visto puedan entender de qué vamos a hablar estos segundos y le preguntan a él ¿de qué color es la libreta? él dice rojo o sea ese condicionamiento o sea termina diciendo lo que todo el mundo está diciendo a pesar de que sus ojos están viendo de que es verde termina diciendo rojo ese ejemplo de esa profesora Robert yo creo que se aplica a muchas cosas que vemos de manera permanente eso es básicamente la disonancia cognitiva o simplemente te das cuenta que a nivel de valores prevalece la adaptación social por términos de supervivencia que el aprendizaje o la coherencia cognitiva es decir quiero allá donde fueres haz lo que vieres es decir adáptate a lo que diga la mayoría aunque la intuya es equivocada para evitar la presión del grupo entonces ¿qué ocurre con la verdad? la verdad en términos intelectuales es decir ¿cómo se llama esto? la libreta es verde me la como me asumo que es roja porque hay que decir roja pues digo roja aunque no lo piense y al final digo bueno pues la verdad o lo que yo pienso queda en un segundo escalón o en un tercer pedaño o lo que sea si eso se va haciendo sistemáticamente hay un momento en el que ya no hay criterio en el que ya no puedo pensar con lógica que es el inicio de la conversación ¿cómo voy a tener criterio si la verdad el concepto de la verdad ha quedado relegado a un tercer, cuarto o quinto nivel dentro de mi vida? es mucho más importante estar adaptado socialmente seguir la corriente de lo que digan que no pensar de manera razonada por eso es muy fácil que una persona tenga un montón de creencias limitantes y que no sepa que las tiene y cuando se las expone cuando las revelas dice que no que él está hablando de hechos demostrados empíricamente aunque luego digo tú los has visto alguna vez todos estos hechos tú lo has comprobado no pero alguien lo ha comprobado entonces te lo estás creyendo es autoridad estás repitiendo como un loro pero uno cree que lo que ha asumido como un loro es conocimiento auténtico y real y no el conocimiento experimental que le dice esos cinco sentidos porque se hayan visto que no funciona o que no te genera adaptación o aprobación social mi amigo del alma muchísimas gracias a nombre de toda esta comunidad le enviamos el mejor de los abrazos nuestro agradecimiento esta es su casa siempre bienvenido y aquí esperamos tenerlo pronto nuevamente porque escucharlo siempre es algo maravilloso liderazgo autoestima independencia astrología espiritualidad esto es un conjunto de muchas cosas y sobre todo activismo vamos a hacer algo porque aquí no nos podemos sentar en una silla muy cómoda esperando que el mundo cambie y que nosotros no cambiemos hay una responsabilidad que asumir y entre todos podemos construir ese mundo que siempre hemos soñado muchísimas gracias Dios le bendiga gracias por habernos acompañado gracias Cristian a todos ustedes un inmenso abrazo muchas gracias por su compañía muy honrado de ser parte de su familia y para despedirme les quiero pedir a todos ustedes que hagamos la magia de siempre y es dejar sus comentarios sus me gustas compartan en sus redes sociales porque esta conversación que hemos tenido con Robert Martínez merece que muchas personas más millones de personas más puedan escucharla y puedan también entre todos nosotros a construir ese mundo que todos anhelamos para todo mi cariño me despido como siempre recordándoles que por favor hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas bendiciones para todos un inmenso abrazo hoy es el mejor día de tu vida ven a conocer el mundo espiritual abre tu mente ven a despertar hoy es el mejor día de tu vida con cristian árbol